...actividad en la capital, para como el tema, para bueno, el día de la lucha contra el cáncer de mamá. Así es, estamos acá promocionando el tema de lo que son los parches de mujeres más sanas y estamos con la iniciativa de mis segundos mil días, que es la continuidad de mis primeros mil días. Entonces, bueno, cuando la mamá sale de acá, cuando se terminó hacer el chequeo, le estamos entregando un maletín. Que sería este, digamos, este mismo. Exacto, que es un maletín educativo nutricional. Bien. Que cuenta, justamente, la caja es lúdica, quiere decir que tiene juegos para el niño, que pueda jugar con su mamá, con su papá o con la persona cuidadora. Bien. Y adentro contienen alimentos nutricionales, acorde a la comensalidad de la familia. Quiere decir que lo puede consumir toda la familia de chicos. Debe seguir promocionando esta iniciativa, para que, bueno, puedan acercarse a todos los chicos, que va de los dos años hasta los cuatro años, once meses. En este caso, vemos en el día de hoy mucha consulta de mami, de mujeres, en general. Claro, en realidad, por fin. Por el día de hoy, la colocación de los parques. Bien. ¿Solamente hoy o...? Hoy acá, sí. Ajá. ¿Y después la actividad dónde sigue? No, después en cada uno de los centros de salud que ya están capacitados. Bien. O sea que hoy las mami, las mujeres, en general, no hace falta decir mamá, pueden venir acá hasta qué hora, hasta las 13. Hasta las 13 horas, sí. Bien, bien, perfecto. Y si no, ahí tenés el kit también, mira, me encantó, ya lo vamos a probar. Lo pueden retirar por cualquier centro de salud, donde realicen los niños sus controles, por ahí lo retiran. Para el que no llegó hoy, para el que no, a lo mejor está informado, ¿dónde se puede informar de todo esto? En los centros de salud. ¿Directamente? Directamente. O hospitales de segundo nivel también los están realizando, así que no hay problema que lo consulten hoy. Muchas gracias. Bien. Gracias.